... Toma un tipo de trabajo, cuesta un poco de trabajo. Tres, dos, dos. Parate, Mili. Hacia la próxima de Yalmín. Parate, veros en baño. Baño, regresa, Mili. Luis, puedes caminar hacia acá. Luis. Sí, camina tanto para acá, por favor. Hace la tele. Regresa, a veros. Sí. Ya puede regresar, Luis. Guadalupe. Se puede parar tantito. ¿Puedes caminar antes de ir al baño? Sí. Regresa, Luis. Claro, sí, ya te puede regresar. Gracias. 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 ¡Viva! Esperamos, ¿no? Gracias. ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.